Yo como diputación provincial no puedo hacer otra cosa que felicitar esta iniciativa, felicitar al ayuntamiento, obviamente está aquí el alcalde y también su concejala, a la que conozco bien porque trabajamos juntas en turismo. Y creo que desde que el año pasado surgió esta iniciativa, pues creo que fue un acierto. Las iniciativas cuando van bien es cuando se felicitan, pero la parte fundamental de la iniciativa es cuando alguien arriesga y pone en marcha esa iniciativa. Esta iniciativa además tiene un componente especial para nosotros y es que surge también del ámbito privado de dos empresas que están haciendo un gran trabajo, de SEMER y de Macrotour. Dos empresas a las cuales también quiero reconocer su trabajo porque es difícil en los tiempos que corren emprender, es difícil poner encima de la mesa nuevos proyectos y es difícil mantener, como ellos están haciendo, a pesar de hacer distintas actividades, la calidad y la innovación en el turismo. Y esto es un pasito más de los que da Linares en este propósito que ellos se han marcado y que están consiguiendo, que es hacer de Linares uno de los centros neurálgicos del turismo en la provincia de Jaén. Muchas veces en Jaén creemos que no tenemos cosas, esto forma parte también un poco del pesimismo y sí que tenemos. En Jaén no tenemos que inventarnos nada y en Linares tampoco tenemos que inventarnos nada, solamente necesitábamos a alguien que supiera ver el valor de las cosas y lo trasladara en recursos y en productos turísticos. Y esa es la labor que ha hecho su alcalde, la labor que ha hecho el ayuntamiento, la labor que ha hecho su equipo de gobierno y cuando alguien cree firmemente en su tierra y en su gente, pues logra lo que se ha logrado en Linares. Por supuesto, Linares ahora mismo por todas partes se le conoce por Cástulo y desde luego el trabajo ha sido increíble y beneficioso no solo para Linares, para la comarca y para toda la provincia de Jaén. El número de visitas de Cástulo habla por sí solo, la evolución de las visitas habla por sí solo, ha batido récord inimaginable. La cantidad de impactos mediáticos en medios de comunicación nacionales e internacionales también ha batido absolutamente todos los récords. Y estos juegos ibero-romanos tienen que ver con ese viaje al tiempo de los íberos y con Cástulo, también con la ruta Castillo y Batalla, de la que Linares forma parte. Pero yo quisiera terminar mi intervención también destacando más cosas que tiene Linares. Hoy estamos en el pósito que se ha recuperado. Yo quiero reconocer también el trabajo que se ha hecho en el turismo de congresos, de incentivos, en ese Jaén paraíso de encuentro, donde Linares también está marcando la diferencia, atrayendo a esta ciudad todo tipo de congresos, de jornadas, de incentivos. Y eso es importante también porque, bueno, al final, detrás de todo el esfuerzo que hacemos turísticamente hay un objetivo claro y contundente y es apoyar a esa economía local, que es la que está manteniendo el tipo en los ámbitos de crisis, fundamentalmente, pues, en el caso de Linares, a ese comercio tan potente que tenéis y a esa hostelería. Linares también es gastronomía y, además, bueno, pues, también marcais la diferencia. No hay más que ver cómo, pues, los sentidos o el canela en rama también llenan y copan medios de comunicación y nos dan alegrías una detrás de otra. Eso sumado al tapeo tan característico de Linares ha hecho también un referente de Linares. Y como no, en fin, todos conocen al alcalde y al ayuntamiento y a los concejales, está también aquí Dani Campos. Desde luego, a este equipo de gobierno en alguna ocasión podrá decirle a alguien que no ha conseguido algo, pero no que no lo ha intentado. Y, desde luego, inquietos son y no paran. Y eso ha hecho que, bueno, pues, en el último Fitur también presentaran su producto de turismo taurino, tan importante y tan necesario en esta provincia, que va a beneficiar no solo a Linares, sino también a la comarca norte y del condado. Así que, yo, mis felicitaciones. Estoy segura de que los Juegos Ibero-Romanos este año volverán a ser un éxito, como lo fueron el año pasado. Soy una partidaria de que a las piedras y al patrimonio hay que darle vida. Y qué mejor forma de darle vida que hacer estos juegos que hace que nos retrotrayamos en el tiempo, que intentemos, de alguna manera, ver cómo era la época en otro tiempo y que también le demos a la gente la posibilidad de visitar esta ciudad, de disfrutarla, pero, sobre todo, de vivirla. Así que, enhorabuena a todos los que habéis hecho posibles estos juegos. Diputación, por supuesto, colabora con todo lo que suponga riqueza y empleo para esta provincia y lo va a seguir haciendo. Y ahora le doy la... Nosotros, la Cámara de Comercio, bueno, ya sabéis nuestra trayectoria y cuál es nuestra vocación, ¿no?, es siempre apoyar nuestro comercio de Linares y nuestra industria. En este caso, pues bueno, resulta que hemos encontrado por aquí un plan de apoyo al comercio minorista y hemos dicho, bueno, mira, vamos a ver si somos capaces de juntar las energías con nuestro ayuntamiento y con nuestro centro comercial abierto, ¿eh?, y hacer de estos días, dicho, de mercurio, buenos días que realmente lo que hace falta es dinamizar la sociedad y el comercio de Linares. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues ya está, buscando, buscando. Hemos podido conseguir 15.000 euros a través del Fondo Social Europeo y a través de la Consejería de... Perdón, de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio. Ponernos en marcha, empezar a organizarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cápsulos, lo tenemos ahí. Tenía unos días de mercurio, lo tenemos ahí. Tenemos unas empresas que están dinamizando el tema de los gladiadores, lo tenemos ahí. Pues vamos nosotros, ponernos también, y vamos a ir al comercio de Linares y vamos a decirles, oye, esto es una oportunidad que tenemos para crear ambiente. A partir de aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido nuestro comercio, lo hemos reunido y le hemos dicho, vamos a hacer unas ofertas, que la ciudadanía sea beneficiaria de estos días. Se han creado unas pulsaritas que se van a dar los comerciantes, a sus clientes, para que esas pulsaritas les sirvan luego de, digamos, una especie de descuento a la hora de entrar al espectáculo y luego lo que se van a hacer los gladiadores se van a hacer allí en la plaza de Toro. Esto ha tenido también un apoyo propagandístico en toda la provincia, pues apoyándose en prensa, en radio, en buzoneo, en toda la comarca, porque lo que se intenta, ni más ni menos, es que atrae a la gente de nuestra comarca que venga aquí a nuestro pueblo, que nuestro pueblo en estos días sea el referente turístico y el referente comercial. Por cierto, no quiero que se pase por encima decir que el día de Mercurio es porque el dios Mercurio era el dios del comercio, o sea, que no es una cosa un poco alazada, sino que tiene sus razones históricas también, ¿no? El pueblo, pues el pueblo lo vamos a engalanar con una banderola alusiva a estos días, y el día 15 y 16 queremos que sean los días de máximo movimiento en la calle, ¿no? Perdonad por la palabra, no me salió. Nuestras alfombras van a lucirse, como siempre, en cada evento que hacemos nosotros, en esta ocasión son alfombras burdeos, ahí la tenéis delante, y va a identificar a los más de 160 establecimientos que se han sumado a esta iniciativa. Creemos, creemos que van a ser unos días importantes, son todos a nivel turístico como a nivel comercial, y, bueno, simplemente es una cosa más que estamos haciendo siempre entre el ayuntamiento, el centro comercial abierto y la cámara. Esto es casi una rutina, una costumbre nuestra, pero esta rutina es que es nuestra obligación, ¿eh? Y en eso estamos, y esperemos que surjan muchas más ideas que podamos aprovechar y las podamos materializar. Con esto... ...implicar a la población en su organización, en el desarrollo, que hubiera realmente una participación colectiva y un protagonismo de la ciudadanía en este evento. El año pasado tuvo una repercusión de más de 13.000 personas que participaron en los Juegos, pero queríamos que este año involucrar, por eso que estén aquí sentados, que agradezco mucho. En primer lugar, diputación, porque desde el primer momento Ángeles, además, confió y apoyó este proyecto, y la segunda edición igualmente, y la cámara, y así, cuando hablamos de que había que involucrar a los comercios, a los restauradores, a los baristas, a toda la ciudad, en ese pasado, y como herramienta de promoción y dinamización de la ciudad, estuvieron ahí y de ahí que estemos empezando ya la pistola de partida de estos Juegos Ibero-Romanos. Comentaros también que, bueno, aparte de los que estamos aquí sentados, hay un trabajo muy importante detrás, de las empresas que también trabajan con nosotros, SEMER y MACROTOUR, en la organización de todo este evento, pero también muchos colectivos que están apoyándonos, por ejemplo, el Instituto de Arqueología Ibérica, la Asociación de Artesanos, Gachisanía, que va a trabajar con nosotros en los talleres, la cofradía, por ejemplo, Rescate, también, que van a participar en las pompas gladiatorias, Forum, por supuesto, siempre ahí, como nos han ayudado en todo el asesoramiento, y van a hacer visitas guiadas entre Libro, Iberia, muchas más empresas que van a colaborar con nosotros. Decía yo al principio que era un evento, una herramienta de promoción, porque este evento no solo va a tener promoción del 11 al 17, llevamos seis meses hablando de los Juegos Ibero-Romanos, desde Fitur, que empezamos con esa promoción, hemos hecho también un trabajo de comercialización, Agencia de Viajes de Madrid, Agencia Receptiva de la Costa del Sol, en Feria, hemos hecho una actividad importante de promoción, vamos a llevar a los cines de Linares y de Andúja la promoción de este evento, el expo publicitario que luego vais a ver, que vamos a presentar después, y cada persona que vaya al cine tendrá su promoción, como decía Cristóbal, a la provincia, porque la idea es dinamizar la ciudad y que venga gente ese fin de semana y que Cácelo se proyecte mucho más de lo que se está proyectando internacionalmente. Y dentro de ese programa que hemos llevado a cabo, se ha diseñado para llegar a distintos públicos. Los niños, los centros educativos, importantísimo para nosotros, ¿no? Los niños, cuando conocen su pasado, lo ama, lo protege, lo conserva, y ese es el futuro de Cácelo. Por lo tanto, se han hecho unas actividades para centros educativos, desde este viernes al viernes siguiente va a haber visitas teatralizadas, va a haber también talleres específicos, y ya totalmente gratuitos, por supuesto, y van a participar siete colegios de nuestra ciudad. También comentaros la actividad que hicimos el lunes, queríamos también involucrar a nuestra restauración, a la gastronomía, a los restauradores, los baristas, ¿no? Y tuvimos el lunes una masterclass de gastronomía romana, llevada por un cocinero, un ganador, además de una estrella Michelin, que enseñó a nuestros baristas, a nuestros restauradores, platos relacionados con la gastronomía romana y bares para que ese fin de semana haya también un producto gastronómico vinculado a los juegos. Sabemos lo importante que es la motivación de un viaje, la gastronomía, y más teniendo en cuenta la seña de identidad de Linares con el tapeo, que los bares y restaurantes tuvieron también tapas con gastronomía romana. Yo voy a… un poco todas las actividades, creo que la organización las va a explicar un poquito más adelante, pero quería dar paso también a Pedro, para que nos explique también cómo hemos sido capaces, que eso yo creo que el éxito de los juegos de involucrar a toda la gente, a todos los entes participativos, sociales, públicos y comerciales de la ciudad, y que estemos aquí todos juntos, yo creo que, como decía Ángeles, el éxito de estos juegos. Porque esto es un caballo ganador, esto nació, está aquí, y claro, tendrá muchísima más continuidad, y a mejor. Cuando Linares se dice, Linares imagina más, desde luego, no se puede decir mejor, porque todo en la vida se crea dos veces, primero una imaginándolo, y luego la otra ya llevándolo a cabo y creándolo. Y sí, sí, tengo que darle la enhorabuena a todas las partes, porque en este caso se ha imaginado, pero lo estamos ya tocando, y viendo, y viviendo. Y lógicamente, Linares vuelve a demostrar que es una ciudad muy dinámica en todos los sectores, pero además temática, ahora nos vestimos de juegos ibero-romanos. Hemos pasado, pues, desde vestirnos de ruta de la tapa, a ganarnos con la campaña de Navidad, y ahora, pues, hay muchas más cosas que realizamos, como no, ahora estos juegos ibero-romanos, pues, vienen a aportar cosas grandes a todos los sectores, a la ciudad, al comercio, y no solamente para los linarenses, sabemos perfectamente la gran influencia que tenemos en toda la comarca como referente. Somos la capital de toda esta comarca y le estamos brindando no solamente a los vecinos linarenses, sino a toda la comarca que, por las ciudades, por pueblos donde se encuentran, o la población mínima y demás, no pueden disfrutar de ciertas actividades como pueden ser estas. Y, lógicamente, lo agradecen muchísimo y lo demuestran viniendo día a día a nuestra ciudad. Y, lógicamente, pues, esa temática nos va a llevar a tener nuevamente éxito en esta edición, en estas jornadas que se van a desarrollar en Linares. Y, lógicamente, todos unidos desde esta unión que veis aquí en esta mesa a la unión del comercio, a la unión de la hostelería, la gastronomía y, claro, toda la ciudadanía luego implicada. Cuando no hace mucho, aunque ya han pasado años, hablábamos de ImaginaMás y ponían un ejemplo de, lo digo claramente, de la tomatina, algunas veces lo hemos hablado, ¿verdad, Fernández? Hemos hablado y decía siempre que Linares tenía que tener un referente importante aparte de todas las campañas que tenemos. Entonces, ese referente estaba delante nuestra y gracias al fantástico trabajo que desarrollan las concejalías y gracias al fantástico trabajo de voluntarios y demás, pues, ha cogido forma y sí tenemos ya una punta de lanza muy importante para ir abriendo nuevos caminos y viendo nuevos horizontes y tenemos una luz importante que podemos llevar a todos lados y una gran bandera. Así que, pues bueno, pues sumando y multiplicando como siempre y desde luego esto, como he dicho, un éxito va a ser seguro y a caballo ganador. Así que, pues, no puedo decir otra cosa que eso, que encantado desde Asile el centro comercial abierto. Dar las gracias a todas las personas que me acompañan en esta mesa y que además son las que hacen posible que estos juegos ibero-romanos tengan lugar. En primer lugar, pues a la Diputación Provincial de Jaén, al Ayuntamiento de Linares con Juan y con Mabel, a AFIL, a la Cámara de Comercio y, bueno, mi misión es un poco a nivel técnico pues comentar un poco cómo van a ser estos juegos. Yo quiero decir que ayer por la tarde fuimos más de 50 personas las que nos reunimos justamente para perfilar cómo van a ser estos juegos y la gente de diferentes edades, ¿no? Niños, gente con adultas, jóvenes y eso es importantísimo porque lo que estamos haciendo es con un mismo objetivo unir las inquietudes de muchísima gente y la pregunta que todos me hicieron es ¿habrá guerra o no habrá guerra? Y efectivamente tendremos estos juegos ibero-romanos y habrá guerra concretamente ese fin de semana del 16 y 17 de mayo. A grandes rasgos como ya mis mis compañeros en este viaje han comentado es una programación muy completa se ha dado un salto enorme de esos primeros juegos ibero-romanos que vimos el año pasado a los que vamos a vivir a partir de hoy mismo. Tenemos por un lado un apartado científico que hemos estado viendo desde con la masterclass que se celebró el lunes hasta con la charla que vamos a tener esta tarde con Luis María Gutiérrez arqueólogos personas que están trabajando en el mundo de la arqueología tenemos que hacer divulgación científica tenemos que llevar tenemos que llegar a todos los sectores absolutamente también tendremos una charla el viernes de la semana que viene sobre el ejército cartagena ese gran desconocido a partir de mañana los protagonistas son los niños los niños a través de las visitas teatralizadas gratuitas que se van a realizar tanto al yacimiento arqueológico de Cástulo como los talleres no queremos solo que los niños sean meros espectadores de lo que se va a hacer sino que queremos que sean ya partícipes que ya se meten en esos juegos de obra romano y les vamos a enseñar el mundo militar romano ¿por qué el mundo militar? porque fue el elemento de romanización más importante que tuvo el imperio y que nos ha hecho tal y como somos hoy en día después de visitas teatralizadas después de estos talleres empezamos con un momento importante que es el día de Mercurio o sea nosotros hemos querido sumar desde un principio hemos querido ser más ¿no? aunar esfuerzos y creo que esa participación de la Cámara de Comercio y la participación de acil es fundamental y ese comercio ha arropado esta iniciativa por lo tanto tanto el viernes durante todo el día como el sábado por la mañana tendremos multitud de actividades orientadas a todos los públicos en todo el centro y en toda la zona comercial de Linares juegos castulonenses tendremos un concierto didáctico de música grecorromana tendremos máquina del tiempo animación controles cartaginesis romanos donde la gente podrá desde recabar información sobre todos los juegos hasta incluso comprar en estos comercios adheridos y tener una serie de ventajas a lo largo de los juegos ibero-romanos la parte digamos que todo el mundo espera ¿no? y para la que nos están llamando absolutamente de todos los sitios ¿no? de Madrid de Granada de Sevilla de Córdoba pensar que prácticamente solamente ayer por la mañana fueron más de 100 llamadas recepcionadas ¿vale? preguntando sobre los juegos ibero-romanos esto es importantísimo porque el objetivo de estos juegos no es que sea un producto de consumo local sino que es un producto para llevarlo fuera de la provincia de Jaén a toda la provincia y también a nivel internacional estamos siendo reconocidos por este trabajo que estamos haciendo y por eso nos llaman para ir al Muñécar por eso nos llaman para ir a Carmona y para muchísimos otros sitios más que nos están llamando ¿qué va a ver la gente en este apartado de recreación histórica? son dos grandes centros los que vamos a tener por un lado el yacimiento arqueológico de Cástulo y por otro lado la ciudad de Linares tanto el sábado por la mañana como el domingo por la mañana gracias entre otras personas al fórum y gracias al trabajo de todos los grupos de recreación podrán ver desde visitas teatralizadas en el yacimiento visita guiada a nuestro digamos icono ahora mismo en Cástulo que es el mosaico de los amores como visitas guiadas en profundidad al yacimiento y luego tendremos nuestro campamento romano donde la gente con visitas podrá conocer cómo era ese mundo de los legionarios ¿por qué visten así? ¿por qué llevan este tipo de casco? ¿por qué llevan este tipo de escudo? y por supuesto luego tenemos un espectáculo didáctico donde de nuevo y después prácticamente de 22 siglos las tropas romanas y cartaginesas se volverán a enfrentar en Cástulo esto como dicen muchos de nuestros compañeros y de la gente de Linares que desde el año pasado se ha ido vinculando a los juegos tienen ahora mismo mariposas en el estómago mariposas porque dicen vamos a recrear algo que ocurrió hace 22 siglos y lo vamos a hacer de manera que todo el mundo lo va a comprender lo va a entender y va a ayudarnos a conocer nuestra historia momento también importante sábado por la tarde en Linares el sábado por la tarde tendrá lugar la ofrenda a los dioses la pompa gladiatoria los combates de gladiadores ¿no? que es ese momento en el que volvemos a convertir nuestra plaza de toros en ese gran anfiteatro de Cástulo ¿no? y donde la gente podrá poder vida o muerte en la afición evidentemente y también tenemos muchas sorpresas reservadas los Juegos Ibero-Romanos como hemos comentado creo que están en el buen camino están cumpliendo sus objetivos cada vez somos más cada vez tenemos más fuerza y estoy seguro que de aquí a muy poco tiempo los Juegos Ibero-Romanos va a ser un evento de referencia en toda Europa dar las gracias de nuevo a todas las personas que nos acompañan que han hecho posible esto el apoyo mucha gente que ahora mismo tampoco se encuentra en esta mesa sino que están al otro lado de las cámaras y gracias por hacer posible como ha dicho mi compañero Pedro que no era solo imaginarlo sino que hemos conseguido tocarlo efectivamente ¿quién iba a imaginar hace tres años que nosotros tendríamos los Juegos Ibero-Romanos? era algo quizás impensable o sí muy pensable o incluso vaticinable si detrás hay una voluntad férrea de dinamizar una ciudad aprovechar sus recursos poner en valor su patrimonio esforzarse la voluntad de un equipo de gobierno la necesidad de una ciudad que necesita buscar alternativas socioeconómicas para la ciudad para para su gente para su futuro y que tiene que diversificar su economía eso está detrás de toda de toda esta iniciativa que no siendo algo exclusivo en la península ibérica que existe de hecho Pablo ya recibe comunicaciones de otros lugares de Andalucía por eso debemos hacer las cosas bien nosotros queríamos hacer algo ¿qué? decíamos ¿qué hay que hacer para dinamizar un yacimiento arqueológico de la injundia de la dimensión y de la riqueza arqueológica como cástulo? había que buscarle un complemento para hacer partícipe de una ciudad para darle la difusión para promocionarlo para promocionarlo y por supuesto como un instrumento también económico que aportaría nutrientes económicos desde la perspectiva turística y cultural alinares por lo tanto ya sabíamos qué es lo que queríamos y qué es lo que había que hacer ¿no? y aquí está la muestra luego ¿cómo teníamos que hacerlo? pues tenemos que hacerlo pues de una manera si no con un riesgo científico sí con una metodología apropiada de hecho esta segunda edición va a mejorar con creces la primera porque lógicamente una iniciativa cuando se pone en marcha y se materializa desde un principio y nosotros claro los primeros son los primeros es decir si son los primeros juegos porque antes no había por lo tanto no hay una experiencia previa pero estos son los segundos hay una experiencia previa y una mejora cuantitativa y cualitativa y en la tercera más estoy seguro de ello estoy completamente seguro de esto porque además dentro de esa metodología se incluye el con quién ¿no? con quién hacemos todo esto ¿no? con quién hacemos pues toda la ciudad y las administraciones la diputación que se está portando fenomenalmente que se está volcando con la iniciativa con la idea ya no solamente con el propio yacimiento con el centro de interpretación con el propio acceso el camino lo que era un camino que era una carretera y todas esas tareas previas que había que realizar pues para poner aquello en condiciones de visita ¿no? sé que muchas gracias Ángeles por el apoyo que además necesitamos seguir recibiendo y porque además ese apoyo en otras ya no solamente en lo material sino lógicamente en lo que es el programa el programa y la actividad y demás es clave pero es que además es toda una ciudad la que tiene que hacer esto en todos los sentidos no solamente en los juegos es algo que yo menciono con mucha frecuencia y es la necesidad de unirnos la unión hace la fuerza y a mí me encanta pues que aquí estemos las administraciones y al mismo tiempo la Cámara de Comercio y Industria de Linares y la Asociación de Comerciantes Industria de Linares es clave es clave porque esto que se hace con tanto esfuerzo es para que tenga una rentabilidad en la ciudad y es para que todos tomemos parte activa y al mismo tiempo parte protagonista sin ningún tipo de medalla aquí no se dan medallas a nadie para los leñazos precisamente luego en las pantallas que quiera participar y de hecho la ciudad se está volcando y cada vez se implicará más mucho más veréis cuando democratizamos la elección de los reyes magos la cabalgata le voy a decir así un clave no voy a dar más detalles por si nos ven los pequeños cuando se democratizó aquello yo me acuerdo que el primer sorteo hubo 40 o 50 personas llevamos por ciento de la gente se implica porque además lo vive lo disfruta se siente orgulloso de la ciudadanía orgullosa de lo que hace de servir a su tierra a su ciudad y sobre todo hacer causa común que vuelvo a repetir nunca me cansaré de decir esa frase la unión hace la fuerza y esta ciudad tiene que hacerlo en todas las vertientes en la vertiente económica en la vertiente industrial porque tenemos que reinventarnos y tenemos que reciclarnos y tenemos que generar un mundo nuevo conforme a parámetros de tecnología de presente y futuro y en el aspecto cultural igual y para rentabilizar al máximo nuestro patrimonio pues que es así nos podemos decir oye que el cátulo es una maravilla sí una maravilla que dejamos algo por eso yo felicito al área de turismo en este caso a la cabeza a la cabeza Mabel por todo ese trabajo pero y todas esas personas que han colaborado y todos estos organismos y todas estas asociaciones y todas estas entidades que colaboran también y que ya están haciendo su trabajo bien pues si sumamos todo eso obtendremos beneficio todo en común es decir la comunidad local Linares y su comarca que queremos hacerlo queremos hacerlo pretensivo a todas no queremos ser exclusivos queremos que participe toda una comarca que lo vivan con nosotros porque además todos los municipios se necesitan unos a otros nadie puede vivir aislado y quien lo intente pues termina pues como los vascos o los catalanes extremos o todas esas cosas que surgen en la cabeza ¿no? que yo creo que es que han viajado poco o no llegaron allí la conquista y otros porque ha pasado mucho no lo sé pero y esa es la mentalidad y la actitud que tenemos que tener ante estas cuestiones y ser capaces de sacarle el máximo partido a algo que se está inventando que no somos exclusivos en ese sentido algo que ya existe en otros lugares pero que nosotros podemos hacer nuestro juego ibero-romal porque es que además con esa base arqueológica con esa historia y ese currículo que tenemos me parece a mí que estamos cualificados para hacerlo con la ayuda de unos de otros y extensiva a toda la ciudad así es que a disfrutarlo a participar todo aquel que quiera participar que busque la manera en la parte que interese dentro de las actividades o formando parte también o con su espada como gladiador y por eso fuerte o gladiatriz que participe que eso es lo que necesitamos cuanto más seamos mejor y cuanto más lleguemos también mejor muchas gracias 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 por ver el video